Kalahari El desierto ha negado En el cruce de un gran río africano con el seco corazón del Kalahari se encuentra una tierra de profunda belleza el delta de Okabango Cada año las aguas de Okabango recorren miles de kilómetros cuadrados de arena naciendo así un desierto ha negado Es un viaje hacia uno de los más espectaculares parajes del mundo Entre sus sorprendentes vistas se esconden grandes peligros y criaturas extrañas y extraordinarias Sobre el cielo del delta las águilas vuelan en círculo y bajo él las aguas rebosan vida No hay otro sistema igual en el mundo y muy pocos tan complejos En el tercio norte del desierto del Kalahari de Botswana el río llega a su fin lejos del mar Sus aguas se extienden sobre una llanura el desierto interior de Sudáfrica Pero en sus primeros 100 kilómetros el río está flanqueado por dos paredes paralelas en una región llamada Panhandel por donde culebrea como una gran serpiente Aparte de suponer una fuente inagotable de agua el Ocabango trae en sus numerosas grietas arena y nutrientes disueltos En su conjunto crean un paraíso de 5 millones de acres en el medio de un mundo seco Cuando el agua comienza a subir los huevos de cocodrilo puestos hace tres meses rompen su cascarón En semanas los pequeños se dispersarán en todas las direcciones Muchos sucumbirán a los depredadores Algunos permanecerán en Panhandel y unos pocos podrían acabar a miles de kilómetros perdidos en el desierto El agua decidirá su fortuna en sus subidas y bajadas Los exuberantes lechos de papiro proporcionan una rica fuente de insectos y pescado Un hogar perfecto para los pequeños cocodrilos De más de 3 metros de grosor en algunos lugares estas grandes alfombras flotantes se extienden más allá de nuestra vista empequeñeciendo hasta los elefantes Mientras buscan los elefantes arrancan trozos de papiro lanzando un polizón al río Este pequeño cocodrilo que se dirige al agua se enfrenta a un grave peligro Los cocodrilos confían en su camuflaje su instinto y su experiencia en supervivencia El reto es vivir lo suficiente para adquirir esta experiencia Sin embargo de los miles de cocodrilos que nacieron en esta estación Solo unos pocos alcanzarán la edad adulta Con la subida del agua grandes trozos de papiro se sueltan y flotan corriente abajo Estas islas circulares suelen convertirse en tranquilos lagos o pequeños canales Si son cortados estos canales desaparecerán Pero se crean nuevos canales continuamente Atraídos por la exuberante vegetación los elefantes e hipopótamos caminan entre el papiro acabando con los viejos canales y creando nuevos Pero ¿de dónde viene todo este agua? Varios meses al año las lluvias en montañas lejanas y aún más las lluvias locales proporcionan una fuente de agua en Panhandel Costará casi medio año que llegue al desierto en la otra punta Las aguas se extienden bajo las alfombras de papiro elevando toda la superficie como una gran balsa Aunque parece sólido el papiro no está sujeto con firmeza al suelo Bajo su techo protector los cocodrilos y gran cantidad de pequeñas criaturas encuentran refugio El Panhandel actúa como un gran filtro del Ocabango Innumerables pequeñas raíces de papiro navegan por las aguas extrayendo nutrientes Después de circular por miles de raíces las aguas surgen cristalinas Al borde del papiro merodea un cazador con dientes afilados entrelazados El pez tigre puede atacar a la velocidad de la luz tanto bajo la superficie como sobre ella El gallito de agua africano también está cazando sin saber que también le vigila Pero aquí muchos depredadores son también presa en la velocidad de la luz y el pez tigre 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 El amanecer trae un cambio de guardia Las águilas se posan justo cuando los búhos pescadores lanzan sus retumbantes llamadas Ahora se despierta a otro reino bajo el papiro pequeños peces e insectos salen encubiertos por la noche son el principal alimento de los pequeños cocodrilos En este mundo acuático el búho pescador de Pell es el águila de la noche con grandes y poderosas alas de metro y medio y garras como garfios pesca su pesada presa y la saca del agua Su objetivo principal son los peces pero un pequeño cocodrilo valdrá Este joven búho todavía tiene mucho que aprender Con sus grandes y sensibles ojos debe juzgar el reflejo de la superficie del agua y pescar los peces que se mueven en la oscuridad Se zambulle en el agua arriesgándose al ataque de los cocodrilos pero su capa especial de sedosas plumas evita que se hunda y le permite escapar rápidamente El grito desesperado de un joven búho muestra su creciente apetito Sus padres están reproduciendo y ya no le alimentan De repente está solo Un valiente adversario emerge de las aguas Se desliza por el panhandel como si se librase una batalla entre el agua y las llamas Juntos remodelarán esta tierra de extremos Aparece petróleo en el exuberante papiro verde prendiendo fuego a los tallos como si fueran paja Cuando hay fuego escapar es la única opción Incluso criaturas como la víbora sopladora que normalmente tiene miedo al agua debe tirarse a ella o morir Fuera de esta lucha contra los elementos el okabango renace En periodos de sequía el fuego suele quemar a su paso el papiro hasta la capa de turba del terreno del delta Ahí puede arder durante meses incluso años hasta que finalmente llega a la arena En su camino viejos canales cerrados pueden ser reabiertos conforme las aguas avanzan encuentran nuevos caminos y direcciones Las aguas también esculpen el delta redistribuyendo la arena y atravesando otras tierras Esculpen empinados taludes donde pájaros de mil colores encuentran un nido seguro Este refugio para los blancos abejarucos no durará siempre En la próxima estación puede que se venga abajo y sea barrido completamente Pero durante una temporada los abejarucos animarán este talud de arena con sus brillantes colores Fuera de los taludes escondidos el peligro no se encuentra lejos El cambio se avecina en el panhandel al paso de la fuente de agua y el nivel del agua baja Mientras la mayoría de los peces se alimentan de las plantas que habitan bajo el agua durante las crecidas algunos tipos de cíclidos ponen sus huevos en agua de poca profundidad Sus nidos llenan de agujeros el suelo de arena Justo bajo la superficie los adultos excavan grandes depresiones para alimentar a los pequeños Debido a que los peces depredadores habitan principalmente en aguas profundas el hogar de los cíclidos está fuera de su alcance y tampoco pueden pescar bajo el papiro ya que ahora las balsas han descendido y descansan en la tierra del delta Miles de pequeños peces que se refugiaban y alimentaban bajo el papiro deben vagar por los canales expuestos a cualquier ataque La repentina disponibilidad de peces coincide con la estación de reproducción del águila pescadora Muchos de ellos han reclamado este canal tan productivo sin su escudo de papiro los pequeños peces deben aferrarse a las densas raíces de la orilla del río atraen a gran número de lucios hambrientos a su vez los peces tigre patrullan por las orillas del canal Mientras tanto sobre ellos el águila pescadora busca cazar a los cazadores Cuando los peces escasean las águilas necesitan grandes superficies pero la profusión de peces en este canal ha puesto a muchos de ellos demasiado cerca del peligro Su lucha es un espectáculo vertiginoso Con sus mandíbulas inmovilizadoras las águilas pescadoras evitan herirse de gravedad pero aterrizar en el agua supone un verdadero riesgo por los cocodrilos Asediada desde arriba se queda atrapada se queda atrapada allí De nuevo vuelve la calma al canal Después de la relajación el águila agita sus alas y la puesta de sol intensifica su color Las aguas estancadas cubiertas de lirios proporcionan un buen escondite para los jóvenes cocodrilos Pero las águilas pescadoras se fijan en cualquier mínimo movimiento Una exitosa fuga y una valiosa lección aprendida Durante el día las águilas pescadoras se esconden en las oscuras islas boscosas a lo largo de los canales Los búhos y las águilas tienen aproximadamente el mismo tamaño pero no son iguales A pesar de su blanco fácil el búho no caza ya que con un solo movimiento tendría al águila encima una lucha en la que el búho perdería Durante los próximos meses las aguas filtradas del panhandel se abren hacia el corazón del delta Este pantano siempre es exuberante y verde A través de la luz del sol y de la corriente decreciente se observa una multitud de plantas acuáticas Aunque aún contienen algunos minerales disueltos estas aguas antes opacas ahora son cristalinas El tranquilo corazón del pantano pertenece a las plantas Pero es bajo este donde se encuentra otra clave de este sorprendente sistema Las plantas se encuentran bajo una densa capa de turba de hasta casi dos metros de grosor en algunos lugares retiene el agua como una esponja gigante y retarda su flujo Solo animales muy grandes pueden navegar por el pantano Los cocodrilos que habitan aquí pueden alcanzar tamaños enormes Merodean por las sendas de los hipopótamos que atraviesan la vegetación dejando la vista las turbas y la arena del fondo ¡Suscríbete al canal! Los elefantes y hipopótamos se mueven con facilidad por el laberinto de canales y de densas plantas en su búsqueda de comida Solo un antílope habita en las profundas aguas del pantano el grácil y escurridizo Sitatunga Sus largas patas le ayudan a no hundirse al atravesar el pantano Es el principal blanco de los cocodrilos Muchos jóvenes cocodrilos han entrado en el pantano Ahora con el doble de tamaño ya no son tan vulnerables al menos al ataque del Javirú africano El Javirú africano del Javirú africano y la vía del Javirú africano Como el Javirú africano el Javirú africano y la vía A las orillas del pantano permanente vive otro antílope acuático, el lechue rojo. En grandes manadas el lechue permanece en la sombra durante todo el día, donde está seguro de muchos depredadores. Cuando la fuente de agua propia de la estación avanza más allá del pantano, la seguirán para pastar. Pero ahora, a pesar de la fuente de agua, el agua se pierde. Al estar expuesta al intenso sol africano y al viento seco del desierto, el agua se evapora tan rápido que el delta de Locabango se ha convertido en un vasto pantano de sal. Pero los árboles absorben el agua antes de que se evapore, haciendo que se concentre sal bajo sus islas. El agua queda fresca y limpia. Pero finalmente, las islas son demasiado tóxicas para las plantas. Las tierras blancas están tan aisladas que los abejarucos abandonarán la seguridad de las orillas verticales y excavarán sus nidos en tierra llana. Las tierras blancas están tan aisladas que el agua consuelia. O pues se surveillance el agua fuerte. Las tierras blancas están tan aisladas que el agua más allá del 0. Las tierras blancas están tan aisladas que la exterior se va en el aire. LasIR Cuando llega la estación seca al Kalahari, los elefantes invaden el pantano en busca de una de sus comidas favoritas, la fruta madura del árbol del pan. Pero conseguirla requiere tiempo y precisión. Agitar el árbol es una habilidad y algunos elefantes están más preparados que otros. Durante los últimos seis meses la fuente de agua se ha filtrado a lo largo del panhandel y se ha contenido por el pantano permanente. Ahora circula por la llanura anegada. Una fina lámina de agua clara se derrama en el prado y rodea las islas boscosas. Pero de nuevo el fuego alisa la llanura. Después de la época más seca del año, mucho después de las escasas lluvias del desierto, la llegada del agua parece magia. Los leones son el símbolo de un gran país animado. Buscan la nueva corriente de agua en sus territorios que anticipa la llegada de grandes manadas. Porque saben que donde fluye el agua, pronto vendrán los búfalos. Los animales adultos ya conocen todo esto, pero para un pequeño cachorro la transformación es sorprendente y un poco sospechosa. Junto con las aguas llega un grupo de nuevos visitantes al pantano. Una pota saltadora puede respirar aire para escapar del agua y arrastrarse a un lugar seguro usando sus branquias especiales. Una ventaja particular en una tierra que es alternativamente húmeda y seca. Las crecientes aguas ponen al descubierto insectos, ratones y otras pequeñas presas escondidas tras la hierba. Estos bajíos llenos de presas son una caza inmejorable para los cocodrilos. Las comillas están llenos de la calle. La inusual visión binocular de la pota saltadora le proporciona una sorprendente precisión a la hora de buscar insectos. La inusual visión binocular de la pota saltadora le proporciona una sorprendente precisión a las manadas de búfalos se apresuran por las secas llanuras para encontrarse con las charcas de agua. Durante meses se han visto confinados a pastar a las orillas del pantano. Por fin pueden vagar por toda la llanura, arrancando los frescos brotes verdes que florecen a lo largo del camino del pantano. Los leones de Locabango no temen al agua, especialmente si la presa se encuentra al otro lado. Juguetones pero alerta observan a los búfalos de cerca por si ver un signo de debilidad. ¡No! 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 Donde va el agua, ahí van los cocodrilos. Perros salvajes cazan aquí también, andando por el agua con precaución. Buscan la misma presa, pero a menudo sucumben a los cocodrilos. Tras varias semanas, las aguas inundan miles de kilómetros de llanura. Para dirigirse a cualquier lugar, los animales deben cruzar el agua. Los terrenos altos se convierten en islas en el agua de poca profundidad. Los matorrales de palmeras proporcionan un buen escondite, tanto para presas como para depredadores. Más tarde, esta leona puede que conciba sus cachorros en ellos. Pero por el momento, ha olido el aroma de algo interesante. Un jabalí verrugoso. Justo cuando las aguas de Locabango llegan a su cénite en el delta, también aparece la estación seca. La excesiva sequedad trae incendios. Como si marcase el final del paraíso, las llamas se acaban con la llanura anegada. Expuesta al fuego, la quebradiza hierba arde como la callesca. Por el momento, la tierra de leones permanece indemne. La leona y sus cachorros parecen ignorar el peligro que les rodea. Un fuerte viento y una chispa avivada es todo lo que les separa del desastre. Mientras que la mayoría de los animales simplemente huyen de las llamas, los débiles quedan fácilmente atrapados. El fuego puede jugar a favor del león. Las leonas salen a cazar. Los cachorros saben que deben permanecer cerca del matorral hasta que vuelvan. En una isla no asediada por el fuego, un árbol salchicha ha atraído varios animales. Estas salchichas, un fruto preciado, son tan duras como las calabazas. Los babuinos tienen su manera particular de arrancarlas. Hacen falta dos manos, un pie y unos dientes fuertes. Cuando rápidamente desaparece el agua, quedan unos pocos charcos, lo suficientemente profundos para los hipopótamos. Cerca, el lechue descansa, nunca alejándose mucho del agua, su único refugio seguro. Pronto deben volver al pantano permanente. Y los depredadores acecharán estas aguas. El fuego puede ser el agua. 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 El Los perros salvajes adultos también están preparados para beneficiarse de sus esfuerzos. En temperaturas más cálidas, muchos pájaros anidan. Y las serpientes salen de su escondite. Los chotacabras ponen sus huevos directamente en el suelo, poniéndolos bien al alcance del denominado comedor de huevos. Rompe el huevo con su vértebra para llegar a su contenido. ¿Quién creería que hace poco esto era un Edén? Las manadas se refugian en el agua, pero esta también se desvanece. Al final, las aguas son conquistadas por la estación de sequía y el desierto. En el sofocante calor, una yarda se evapora cada día. El resto se hunde en la arena. Pronto todo estará perdido, excepto unos grandes charcos. Pero tras el agua, florece una suculenta hierba, atrayendo a numerosas manadas para obtener alimento. Las condiciones cambiantes de la llanura negada ofrecen oportunidades para algunos y las cierran para otros. Los charcos que se desvanecen son una catástrofe para los peces, pero una bendición para los pájaros. Desde muy lejos, vienen a obtener la recompensa anual de peces atrapados. Incluso las águilas pescadoras abandonan sus territorios para participar. Los cocodrilos que quedan en la llanura anegada, se ven forzados a atravesar los charcos menguantes. Aquellos que fueron presa, son ahora depredadores. El calor sofocante no consigue desalentar a los perros salvajes. Ellos se encaminan hacia un baño de barro. Aquí tenemos una curiosidad, no propia de los perros. Los galápagos normalmente no están al alcance de la vista, sumergidos en los charcos. Como su casa se seca, los galápagos tienen que buscar un lugar para pasar los meses duros hasta que vuelva el agua. Desplazado de su charco, un cocodrilo busca desesperadamente refugio, pero es sorprendido por un incendio. En grandes franjas del delta, el fuego sustituye al agua como fuerza dominante. La luz salta de su charco La luz salta de su charco Una leona intenta en vano alcanzar a sus cachorros, pero su escondite está envuelto en llamas. Cada año, miles de animales mueren en los incendios que azotan el delta. La mayoría son jóvenes, pequeños o lentos. El dolor de unos es la suerte de otros, ya que cuando el ratón no encuentra cobijo, el milano negro encuentra gran cantidad de alimento. La leona llama a sus cachorros suavemente, mientras que el chacal lanza un grito de alarma. La leona llama a sus cachorros suavemente, mientras que el chacal lanza un grito de alarma. La mayoría de los animales grandes escapan ilesos. Simplemente corren más rápido que las llamas o se refugian en áreas ignifugas. Entonces, lejos de las cenizas, aparece un pequeño símbolo de esperanza. La leona llama a sus cachorros suavemente, mientras que el chacal lanza un grito de alarma. Ahora se han acabado los malos tiempos para las criaturas de las llanuras. Las manadas atraviesan kilómetros de tierra chamuscada buscando agujeros de agua esparcidos en el prado. Y como siempre, los cocodrilos aguardan, en el último refugio de los supervivientes del calor y las llamas. Pero incluso cuando estos charcos se desvanecen, la nueva fuente de agua está en camino. Justo en el corazón de la estación de sequía, llegarán nuevas aguas que transformarán este páramo. Porque donde las aguas del Okabango se encuentran con el desierto de Kalahari, el delta está en continua transformación. El fuego y el agua transforman y renuevan. Pero las aguas nunca son derrotadas. Muy lejos, llueven las tierras altas. A tiempo lo hará también en el Kalahari. Y el desierto quedará anegado una vez más. 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 Gracias por ver el video.